¡Suscríbete al canal! Tenemos la impresión de que algo va a suceder y algo tiene que ver con algún tipo de despertar o quizás cosas distorsionadas o diferentes que no conocemos. ¿Por qué? Porque es una canción de rock psicodélico. Estamos hablando de que esta es una canción del año 1964, si mal no recuerdo. A ver, no, 67. Ah, ok, de todas formas. Eso es antes del alunizaje. Claro, claro. Es del 67. Fue escrita por Grace Lick, que es la vocalista de Jefferson Airplane, cuando todavía era en Jefferson Airplane. Y obviamente, sabiendo que se llama Conejo Blanco, White Rabbit, y todas las referencias de las canciones son directamente sacadas de Alicia en el País de las Maravillas, Alice the Looking Glass también, la secuela de este libro. Y es una de las mejores canciones en la historia de la música rock. Estamos hablando de que está entre las 500 mejores canciones, ha recibido todo tipo de premios, está en el Rock and Roll Hall of Fame, recibió su inducción al Grammy Hall of Fame. Y obviamente, es la canción, la segunda canción más importante de la banda, porque la primera es Somebody to Love, que fue la que más lejos llegó, pero esta canción le fue muy bien. Y siendo de corte tan psicodélico, un éxito sorpresa. Y digo un éxito sorpresa porque la psicodelia, a pesar de que es sumamente popular, no necesariamente ha provocado la mayor cantidad de hits. En esa época, inclusive, era muy extraño ver canciones de corte psicodélico llegar a los primeros lugares de popularidad, porque se estaba experimentando mucho con la música y no se había nombrado ese género, por supuesto. Sin embargo, hoy en día, 50 años más tarde, aquí estamos hablando de cómo la psicodelia se ha infiltrado en toda la música y en todos los géneros. Tú puedes encontrar esos indicios psicodélicos y esta fue una de las primeras en lograrlo, definitivamente. Pero, hablando de Alicia, hablando de toda esa simbología que hay dentro de esta obra, dentro de estos muñequitos que popularizó Disney en los años 40, 50, no recuerdo. Yo creo que todos tenemos una idea de qué rayos ella está hablando, pero ¿qué significa todo lo que ella está diciendo? Esa liberación, ese free your head que el Dormouse le dice, free your head, ¿por qué? Entonces, eso es lo que vamos a conocer hoy en Zapereoide. Bueno, pues muy buenas tardes a todos aquí, Anina. Muchas gracias por la introducción, por el segmento Zapereoide. Atrévete a pensar un poco, pues hoy vamos a hablar de esta canción, como dice Anina, bien interesante. Siempre dándole una connotación un poco desde la, lo digo siempre, la parte, como Anina la conoce bastante bien, la parte musical. Y la parte, vamos a decir, interpretativa, que es la que vamos a abordar ahora, quizá viendo algunas líneas, para ver un poquito cuál era el mensaje que ellos querían transmitir y también un poquito qué interpretaciones le damos. Porque evidentemente ya Anina lo dijo. Vamos a empezar primero, que es una canción que fue, su release fue el 24 de junio de 1967, pero se grabó en noviembre del 66, duró siete meses. O sea, que se va a ir para coger siempre el tema, ¿no?, del 7. Pero es una canción que también se ha repetido mucho en muchas de las películas, como Lewis conoce, como cineasta. O sea, pues estuvo en The Game de 1997, estuvo en Platoon del 85. Un listado completo de todas las películas que en algún momento han tenido esta canción dentro de sus rangos, ¿verdad? Y como bien decías, está, mira, en American Dad, está en The Game, está en Fear and Loading en Las Vegas, está en Los Simpsons, está en, sí, varias veces en Los Simpsons, en Platón, como bien decías, está en Futurama, está en Everybody Hates Chris, está en la película Stoned, está en Supernatural, está en Warehouse 15, está en The Handmaid's Tale, recientemente. Matrix, Matrix desde el principio, porque estaba en Matrix 1 también, cuando él se toma... Lo que pasa es que yo no he visto la 4, no he querido. Bueno, pero ese es tu problema, pues salió en la 1 también. Sí, es cierto. Sí, pero en la 4... Lo que pasa es que en la 4 hacen un cortecito incluso bien, pero con... Hasta en el trailer, un trailer lo hicieron con la canción. Correcto, hicieron un trailer con la canción también. Entonces, sí, es una canción que se utiliza, que en el momento que tú escuchas esas notas, el pan, pan, tarantan, tan, tan, tú sabes que vamos, vamos para lo profundo. No, y que es de nivel, porque realmente eso simula mucho el bolero de Ravel. Sí, ok. Si te das cuenta por la nota, el ritmo que todo en día tenía. Y Grace Leak, ¿verdad? Así se llama. Ella tomó, le estaba yo hablando un poquito ahorita fuera del aire, que ella tomó esa, se inspiró en una música española de, creo que Miles, si no me equivoco, donde las escalas incluso de las canciones estaban estructuradas en ese sentido. Y ella en un viaje de LSD que se dio, ella estaba escuchando esa canción, y entonces le salieron las notas, y la compuso con un piano que le faltaban 10 notas. O sea, y la otra nota, ella la completó en su cabeza. Free your head, free your head. Y terminó haciéndola, pero una cosa mortal. O sea, ella usó un teclado virtual antes de que eso fuera... Sí, 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 es una cosa increíble. Se estaba papeleando temprano. Mira, tengo una amiga que comenté, perdóname que te interrumpa, y se dice, guau, cuánto tiempo esa canción da bebida por tu apartado. Y yo, sí, y champiñones. Sí. Porque era la época en la cual la experimentación con psicodélicos, primero era completamente legal, y segundo, era bastante novedoso, sobre todo en los círculos de los hippies. Y Grace Lick, junto con Janis Joplin, junto con Jimi Hendrix, junto con Jim Morrison, eran parte de esa escena hippie de San Francisco de los años 60. Y ellos todos interactuaban, experimentaban, y componían todas estas cosas. Recuerda que esa fue la época pre-Woodstock también. Claro, justo antes de Woodstock, 67. Dos años, dos años. Dos años antes, sí. Y no, y antes de... O sea, era preparando a la gente para ese show en vivo. Y para aprovechar un poco el hilo, de continuar lo que decía Nina sobre los psicodélicos, los hongos, el LSD, y todas esas drogas psicotrópicas, realmente, antes de empezar la interpretación, hay algo muy interesante. Fíjense cómo en esa época, después, un poquito de unos años después, pues fue baneada la droga psicodélica y se prohibieron, ¿no? Pero resulta que hoy en día, en lo que es la neuropsicofarmacología, el LSD y las drogas psicotrópicas se están utilizando mucho en estrés postraumático, depresiones fuertes y ansiedades. Ok. E incluso ya en veteranos de guerra en el Bronx, ya la están utilizando, y en países europeos también. En Suiza tienen un programa amplio. Y tienen una, o sea, es una cosa fenomenal. Claro, no se usa como método recreativo, no la recomienda como método recreativo, pero sí como unos coayuvantes de drogas para resolver el tema de estrés postraumático, como le decía, depresión, una serie de cosas, que todavía, por la mentalidad de algunos países, ese tipo de drogas no llegan, pero realmente son una herramienta más que el médico tiene, realmente para utilizar y resolver ese tipo de temas. Que claro, en ese momento no se utilizaba. No, era la hora del recreo. Era otra cosa, porque produce alucinaciones, distorsiona un poco las percepciones, pero hay gente que entendía que eso le abría el alma. De hecho, la palabra psicodélico viene de psique, que significa en latín alma, o verdad, y el deilen, que es manifestación, era la manifestación del alma. O sea, todo lo que experimentaba con esa droga era el alma que le salía. O sea, que por eso decían que de cierta forma le abría la mente y conectaban con ciertos tipos de cosas, incluso las ayahuasca y todo ese tipo de cosas que hoy en día... Que eso, justamente, esa es la experiencia que se llama de la muerte del ego. El ego, cuando tú tienes una experiencia así, que justamente tú sales y lo que hay con esa experiencia es que tú tienes una percepción diferente de ti. Tú ya no tienes ese a nivel mental de tú, sino que ya tú formas parte, tú eres porque se te abre la cabeza. Entonces, es una experiencia muy interesante y lo que se dice que es una experiencia que te cambia, de verdad, que es lo de la ayahuasca, que es lo de todos esos, pero que son procesos guiados. Como estamos hablando a nivel clínico de lo que se está haciendo, a nivel del estrés postraumático, de todo lo de la ansiedad, etcétera, se hace bajo un protocolo médico, un protocolo clínico, con psiquiatra, etcétera. Y aquí, justamente, cómo eso te abre. ¿Qué pasa con eso? Yo digo, ah, que eso te rompe los esquemas de la normalidad también. Y tú, entonces, ya no aceptas todo como es porque tiene una percepción que se te abre y es diferente. No todo es blanco y negro. Hay muchas tonalidades de colores. Los sonidos que se huelen y los colores que se oyen. Entonces, eso te rompe. ¿Por qué? Porque te hace una creatividad diferente y por qué las cosas no pueden ser diferentes. De hecho, el feed your head, que al final, vamos a empezar de atrás para adelante, yo creo. Porque vamos ahí viendo las letras, qué significado tiene reales y qué interpretaciones le damos también. Entonces, empezamos por el final. Vamos a leer ese último párrafo. El feed your head. El último verso dice, When logic and proportion, cuando la lógica y la proporción, have fallen sloppy dead, básicamente, han caído muertos, and the white knight is talking backwards, y el caballero blanco está hablando en reversa, and the red queen's off with her head, y la reina roja está pidiendo que le corten la cabeza, Remember what the doormouse said. Recuerda lo que dijo el doormouse, que era el ratoncito que estaba dentro del teacup party. Feed your head. Feed your head. Alimenta tu cabeza. Exacto. No, eso lo beses. Feed your head. Alimenta tu cabeza. Y para lo que están siguiendo lo que estamos hablando, eso básicamente son elementos del libro de Alicia. Completamente. No, completamente. Pero el mensaje que quería dar Grace Leak con el feed your head, que ella lo dijo textualmente también, eso era como alimentar tu cerebro leyendo. O sea, que leyeran libros para que estuvieran alimentando su conocimiento y poder estar alerta a lo que ella decía básicamente del sistema. O sea, lo que se estaba viviendo en ese momento, porque acuérdate que era una época hippie. Claro, y está la guerra de Vietnam en el medio. Y tú puedes contrarrestar todo eso con el mensaje de amor y paz y demás, tú tienes que estar educado. Completamente. Y tener conocimiento. Entonces ella, el feed your head era, instruyete, o sea, alimenta tu cerebro con conocimiento a través de la lectura y a través de los libros que caen muy bien a lo que estamos hablando ahora. Y fíjate cómo al final eso es lo que ella quiere decir. Incluso lo explicó en un momento, básicamente que textualmente es lo que ella quería decir en ese momento. Ahora, volviendo un poquito al inicio, básicamente también era un mensaje también bien revolucionario, porque ella decía que cogía el ejemplo de que, bueno, mientras los padres nos contaban historias como la de Alicia, donde se tomaban una pastilla y crecían, ¿verdad? Vamos a leer eso puntualmente, porque todo el que recuerda a Alicia en el País de las Maravillas sabe que en algún momento ya se comió un pedacito de un hongo que la hacía crecer gigantesca, y luego había otro que la ponía pequeñita. En este caso, Grizzly que está hablando de pastillas puntualmente, dice, una pastilla te hace gigante, y una pastilla te hace más pequeño. Y las que te da tu mamá no hacen absolutamente nada. Ve y pregúntale a Alicia cuando ella tiene 10 pies de alto. Entonces, básicamente, y después más adelante, ella va a hablar del hongo, que hace alusión a los hongos alucinógenos. Claro. Ella lo dice claro. Pero, precisamente en las pastillas, que ella lo que está diciendo es un mensaje diciendo que así tus padres te contaban la historia de Alicia y te decían también, como el mensaje contradictorio, de que no utilicen las drogas, pero entonces ellos utilizaban el alcohol, el fumar, el tabaco, y las drogas, pero sin embargo te contaban en las historias, y las historias, como la de Alicia, era una alusión a que ella ingería droga por el tema de la pastilla. Correcto. O sea, se tomaba una pastilla, crecía y tal, como un estado como de alucinación, y las pastillas que le daba a su madre, que para cualquier dolor de cabeza o lo que sea, no le hacía nada. No le hacía el efecto que le hacía eso. Entonces, es básicamente como ese mensaje que ella va contra el sistema diciendo, oye, no sea contradictorio, si no vamos a usar droga, no la usemos, pero no me diga que no la use cuando tú estás usando droga. Correcto. Entonces, ese era un mensaje que ella quería llevar, y después más adelante lo dice claro, cuando se come el hongo. When the man on the chess board, cuando los hombres en el tablero de ajedrez, get up and tell you where to go, se levantan y te dicen dónde ir, and you've just had some kind of mushrooms, y tú has ingerido algún tipo de hongo, and your mind is moving low, y tu mente se está moviendo bajo, bajo, ve, pregúntale a Alice, go ask Alice, I think she'll know. Yo creo que ella va a saber. Ahí está básicamente hablando de los alucinógenos, y lo hace claro. De hecho, ahora vamos a entrar en un plano ya más metafórico, y un poquito ya más de interpretación. O sea, ¿qué significa el conejo? O sea, ¿por qué él sale en Matrix? ¿Por qué sale en The Game? Claro, en un momento ya un poquito de la escena final. Follow the White Rabbit. Siempre sigue el bendito conejo blanco. Porque ahí es donde cambia tu mundo. Cuando tú haces ese paso, vamos a decir, en ese plano, ahí lo está planteando un plano psicodélico, ¿no? Pero es un plano de tú, lo que ya hay, tú no sabes lo que es real, de lo que es ficticio, de lo que es real, de lo que es ficticio. O sea, tú entras, tú no sabes lo que es vigilia y sueño. Tú entras en ese plano. Cuando tú te metes y le exigues el conejo, y entras, tú ya caes en otro mundo. Y ese es el mundo que normalmente en las películas como The Matrix, The Game, estamos hablando de un despertar. Correcto. Fíjate que Nicholas Von Horton, cuando entra a la casa, que se escucha la música y tal, él encuentra una carta, que en esa carta le dice que él va a estar, que le va a pasar como su padre, que su padre se suicidó, porque va a tener el sueño eterno. Bueno, y mira que... Pero cuando él le pasa, y al final, ¿verdad? Él ve que no muere, y lo que hace es que despierta, porque pierde el miedo a la muerte. A la muerte. Claro. Tú sabes que ayer, justamente, estábamos hablando aquí, ayer era que hablábamos, antes de ayer, hablábamos de la película, de la serie, The Handmaid's Tale, y en la serie, que esta canción aparece específicamente en el episodio 8. Con Jezebel, ¿no? Sí, con Jezebel. Han sucedido una serie de situaciones, y llegamos a un momento en el que todo cambia. De repente, ahí el personaje principal se da cuenta de que todo esto es muy extraño, y fuera de lo que se supone que debe estar sucediendo, y la introducción a este nuevo mundo que te presentan es precisamente White Rabbit. Exacto. Es la canción, ahí mismo te lo dicen. Aquí vamos a meternos en el hoyo del conejo, y aquí es que vamos a ver qué es lo que... Qué es lo que es la realidad, qué es lo que parece, y básicamente es el mensaje, si te das cuenta, casi en todas las películas. Es ese paso de lo que es lo que tú conoces como algo real, a lo desconocido, que ya representa otra realidad, que pareciera un sueño, pero tú lo que estás despertando es de la ilusión, ¿verdad? Es también como un tipo de despertar también de abandonar ese ego, o de dominar ese ego, básicamente. Cuando tú pierdes el miedo a la muerte, cuando pierdes el miedo a lo que digan de ti, y a la reputación, cuando ya, como digo yo, la carne es muerta, donde ya a ti no te preocupa nada, y donde tú le das importancia a lo que realmente es tu esencia. O en ese momento, en el que tú conoces una parte de la verdad, y tú dices, ah, no, pero espérate. Espérate, me estaba... Alguien me estaba ocultando algo, claro. Ahora yo tengo algo con lo que yo puedo luchar. Exacto. Porque yo conozco parte de esta realidad. Y ahí es donde viene el tema del conocimiento, que es lo que ella quiere al final, que todo el mundo lo tenga, para que uno sepa realmente, como digo yo, pues poder contrarrestar todo, porque al final de cuentas, la ignorancia se combate con... Conocimiento. Entonces, ahí venimos, que es lo que tú dices, que estaba buscando ahí una mejor definición, y de la muerte del ego, que es el sentimiento de la desaparición, del sentido de sí mismo, de individualidad, es eso. Es que cuando tú tienes esa muerte del ego, que le pierde eso, ya tú pierdes ese sentido de individualidad, esa percepción de una entidad separada, y que tú estás como que en comunión, y que tú estás con el resto. Y que de ahí viene, también, ¿qué pasa? El backlash que hubo en los 70, a final de los 70, con la guerra de Vietnam, y cuando prohíben todos los psicodélicos, es por eso. Se prohíben todos los psicodélicos, porque ¿cuál es el peligro de los hippies? El peligro de los hippies, es que peace and love, y hablan demasiado, y no es violencia, y es otro tipo de cosas, y es la naturaleza, y es la comunión, que va en contra de absolutamente, todo lo que estaba pasando. Correcto. Y se prohíben, todos los psicodélicos, de una manera brutal, hasta hace, muy pocos años. Y todavía, en los ambientes médicos, hay algunos médicos, que tienen resistencia, al tema de los psicodélicos, porque todavía lo ven con, con bastante recelo. Con sexo. Pero sí, totalmente de acuerdo, con la interpretación, que tú acabas de dar. Porque básicamente, eso tiene que ver con eso. Pero vuelvo y digo, hoy en día, no se recomienda nunca, como algo recreativo, porque realmente, tiene que manejarlo, alguien que esté facultado, para realmente, y ver si realmente, la persona amerita, con este tipo de drogas psicotrópicas, porque son drogas psicotrópicas, al final, que producen alucinaciones, pero hay personas, que por su misma estructura cerebral, no es bueno, tú ves, porque se pueden quedar hablando, con los palos de luz siempre. no, claro, claro. No, hay gente, hay gente, es que la psilocibina, tiene un impacto muy fuerte, a nivel de la neurona. Hay gente que no puede ni olerla, porque si está cerca, por esto un ejemplo, ya, porque hay personas, que son más sensibles a otras, y eso tiene la estructura, la estructura cerebral del ser humano. O sea, que es cierto, esto que te estoy contando. Y bueno, pero básicamente, ahí vimos las líneas, creo que principales, de la canción, Anina, y realmente, vuelvo y lo digo, esto es una canción muy, muy, como digo yo, muy poderosa, en el sentido de que tiene un mensaje muy, muy bueno al final. Si le sacamos aparte, todo lo, las referencias, todas las cosas, pero, pero realmente, tiene una estructura musical, muy interesante, música. Es un clásico, es una canción que no pasa de moda. Un mensaje interesante, es una época, la época del, del rock psicodélico, la época de la guerra de Vietnam, y todo lo que estaban, básicamente, en contra del mensaje que se, que se llevaba. Es una época de gente seria. Muy seria. Sí. Bueno, si tú estás en contra del amor y la paz. No, 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 gente seria. No, no sé, porque yo sé que le estás diciendo cosas acá. No, pero mira, y eso que, que menciona Dani, sobre cómo, cómo la muerte del ego, tiene que ver con, con dejar de pensar en individualidades, y enfocarnos en, en esta masa de sociedad, esta comunidad que somos, es algo que hablábamos, que hablábamos, Miguel y yo, en algún momento, respecto a, cuando llega ese momento, de la prohibición de los psicotrópicos, que no ayudaba en lo absoluto, a, a ese draft, a ese reclutamiento de jóvenes, para enviarlos a pelear, porque esta gente estaban en paz y amor, y ellos estaban en, yo no tengo por qué estar peleando con nadie. Tengo sabía. Que no es una guerra, esa guerra no es mía. Pero sin embargo, ¿sabes lo que hacían? Que ellos le enviaban las drogas, allá a Vietnam. Sí, claro. Allá estaban en Pisenlo, pero allá. Allá. Pero se la enviaban. Claro, para que estuviesen tranquilos. Claro, claro. Y experimentaron mucho, e incluso llegaron a experimentar, con muchísimas de ese tipo de drogas, con la famosa, el experimento de Meca Ultra. Ah, sí, sí, incluso antes de eso. Mucho antes de eso. Sí, pero claro, pero en los 70. Y de allá para acá, entonces venían robots. Era con drogas psicotrópicas, que buscaban. Mira Rambo. Con ese condicionamiento. Con los alucinógenos, tú haces condicionamiento. Claro, claro, claro. Bueno, si tú puedes literalmente retirar cualquier, o bueno, tratar afecciones o situaciones mentales en ciertas personas, y cambiar ciertos comportamientos con alucinógenos, imagínate, qué más tú puedas, tú puedes poner a una gente por ahí con eso. Claro que sí. Totalmente. Claro. Tú no necesitas el chi sin coger. No, tú no necesitas el chi sin coger orgánico. Hay un documental que se llama How to Change Your Mind. How to Change Your Mind. Que está en Netflix, que te habla específicamente de que hoy la computación que nosotros conocemos, conocemos la computadora como tal, fue gracias al LCD. Gracias. O sea, al consumo de LCD, de que estos tigres, estos matemáticos. Ah, yo pensé que eran los monitores LCD. No, estos matemáticos tenían problemas con códigos en la programación, y estos tigres hicieron una publicación en la prensa, en el periódico, para personas que tenían más de tres meses con problemas que no podían solucionar, que entraran a un programa donde consumían LCD, mano, y de ahí salió muchísimas cosas en cuanto a la revolución computacional. Feed your head. Esa mente así abierta, lista para todo. Yo les recomiendo en Netflix que se vean la serie The Mind Explained, La Mente Explained. Sí, sí, genial. La primera temporada hay varios capítulos, hay uno sobre psicotrópicos, hay uno sobre mindfulness, hay uno sobre ansiedad, que son muy buenos, y que te explican de una manera clara y sencilla de qué se trata y qué es, y te desmistifica mucho las cosas que uno tiene en la mente, que no es verdad. Claro, yo puedo decir que básicamente lo que hay que tener en cuenta, como lo decía ahorita, es que todavía de temas recreativos no se puede hablar, por lo que decía de los peligros, que cada cerebro tiene una estructura un poquito delicada, entonces hay personas que son más sensibles a ese tipo de drogas, y entonces lo ideal es que, como digo yo, se empiece a usar de manos experimentadas por psiquiatras, y no que lo hagamos de manera... El punto es que no invente, pero sí le dejamos mucho con qué trabajar en el día de hoy, váyanse a escuchar música, váyanse a leer libros, y feed your head. Señores, hasta mañana, gracias por la sintonía, quédense con la X102. Gracias, bye, buenas. 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 Buenas.